Ayer se anunció que Halloween Infinite saldrá sin la campaña cooperativa y sin el modo Forja de lanzamiento. Mi opinión al respecto es que, sobre todo en el modo Forja, no es algo extremadamente grave, la verdad en el modo Forja. Ambas cosas van a salir 3 meses y 6 meses respectivamente. El modo campaña cooperativo lo van a poner 3 meses, va a salir a los 3 meses porque han dicho que saldrá cuando acabe la primera temporada del juego y cada temporada va a durar 3 meses. Así que el modo cooperativo de la campaña saldrá a los 3 meses, no es mucho tiempo, entiendo a quien le moleste y a quien te hubiera pensado pasarse lo de lanzamiento en cooperativo, ya sea en local o en online. Pero bueno, son 3 meses y si no lo lanzan es porque básicamente no lo tienen suficiente bien atado y prefieren retrasarlo 3 meses a que salga mal. Y el modo Forja está incompleto igual, pues 6 meses y saldrá. Lo dicho, a mí no me parece nada grave, a mí no me parece grave, en mi opinión he visto demasiada exageración al respecto, como que Microsoft lo está haciendo súper mal y vamos a ver, sinceramente, joder. Entiendo que tal que se ha retrasado un año, pero, ostras, es una de dos. En caso, dando por hecho que si lo retrasan evidentemente es porque no lo tienen atado, en ese caso, ¿qué se prefiere? Desde el punto de vista de quienes se quejan, no de quienes se quejan, sino desde quienes ponen el equipo en el cielo, de que parece que esto ya el fin del mundo. O sea, ¿qué es mejor entonces? ¿Que se retrasa el juego 6 meses? ¿Retrasamos el juego completo 6 meses teniendo la campaña y el multijugador bien atado? ¿Que retrasamos el juego 6 meses? ¿O lanzamos el juego, el multijugador, que está bien, y 3 meses después y 6 meses lanzamos el cooperativo online y local y el modo Forja? Oye, pues yo pienso que lo mejor con diferencia es hacer esto, tío. Es que, no lo sé. Sinceramente, he visto a mucha gente, he visto mucha exageración. He visto mucha exageración. Esto no lo hacen por amor al arte. El retrasar esto no lo hacen por amor al arte. Ahora, el quejarse y el que no guste, pues sí. Pero vamos, de ahí a decir, Dios, es lamentable, madre mía, que no se toman el pelo. Oye, vamos a ver. De Last of Us 2, por ejemplo, se anunció multijugador para más tarde, creo que ya ha pasado casi un año, y no se sabe nada al respecto. El multijugador de Cyberpunk también se anunció que se lanzaría después del juego. Y han pasado, ¿cuánto? 5 o 6 meses, y no se sabe nada del multijugador. Y no ha pasado nada. De hecho, el problema, justamente, el problema de Cyberpunk no ha sido el retraso del puto multijugador, sino que el juego salió como una puta mierda. O sea, en fin, yo al respecto me parece mucha exageración. Por mi parte, un punto negativo, porque después de retraso sería para que tuviesen todo bien hecho, pero si lo retrasan, pues oye, si lo ven necesario, que lo retrasen, que llegue 3 meses después y ya está. Aparte, 3 meses tampoco es mucho tiempo. Lo más importante es que la campaña sea buena y todo vaya bien. Sea un juego sin bugs, al estilo de Cyberpunk, y que el multijugador vaya fino, al estilo de la beta, que la beta fue perfecta o casi perfecta, digamos. Se espera, porque esto lo dijeron también, creo que fue en una entrevista, en el típico Preguntas y Respuestas de Halloween Point, esto lo revelaron ahí. También dijeron que pronto revelarán la fecha de lanzamiento. Será por hecho, yo pienso que lo anunciarán, y el otro día lo hablamos, yo pienso que lo anunciarán en la Gamescom, la semana que viene, ¿no? Va a haber una conferencia que es el día 24 a las 8, creo que es el 24 a las 8, lo puse por aquí. Aquí está, el día 24 a las 7, el día 24 a las 7, es la conferencia de Xbox en la Gamescom, yo pienso que lo van a anunciar ahí. Yo pienso que lo van a anunciar ahí, así que darán fecha ahí, espero, y ya está. Supongo que será para noviembre. Yo pienso que va a ser más bien en noviembre, porque es el aniversario, es el mes de aniversario tanto de Xbox como de Halo. Porque este año es el 20 aniversario, tanto de la marca como de Halo. Así que, semana que viene, yo apuesto por la semana que viene, fecha de lanzamiento.